¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy resulta que este fin de semana voy a dictar una clínica en Casanare, en Paz de Ariporo, acá en mi país, en Colombia. Voy a dictar un taller de guitarra, sin embargo también va a haber un concierto, una noche de oración junto con John Moreno. Va a estar genial. Entonces esto va un poco más al título de este video. Resulta que voy a intentar armar una pedalera para poder hacer una clínica, pero que no me pese mucho, que no sea muy pesada, porque obviamente tengo que ir con guitarra, tengo que ir con pedal, tengo que ir con maleta, tengo que viajar. Entonces es algo que vamos a mirar qué es lo que podemos hacer. Ustedes me van a ayudar, me van a dejar en los comentarios si qué tal les pareció, si está bien la configuración, qué tal y bueno, vamos con el video. Lo que estoy intentando checar es qué pedales me llevo. Esta es la pedalera que tenía, la grande, bueno, la medio grandecita. Aquí está la más pequeña y acá tengo pedales aquí arriba, aquí y allá al fondo hay dos más. Entonces vamos a mirar qué pedales podemos hacer y voy a dejar esto en un solo lugar para desarmar todo esto y mirar qué es lo que nos vamos a llevar. Listo, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Simplemente voy a desarmar todo, voy a colocarlo acá y ya vamos a mirar cómo, qué es lo nuevo que vamos a armar. Así que aquí vamos. Todos estos pedales que ustedes ven acá, estos son los que en realidad son míos. Sí, esto que está acá, estos que están aquí, esos son en realidad son míos. Muchos de ustedes a veces piensan que los pedales y las guitarras, todas las que traigo a mi canal, son mías. Y no, estos son solo los pedales que son míos. De resto, pues yo tengo como un convenio con tiendas acá en mi país en donde me prestan algunos pedales para yo poderlos mostrar a todos ustedes. Pero bueno, estos son los míos y esto es lo que vamos a armar, así que ustedes me van a ayudar. ¿Cuál es la idea? Resulta que, como les comentaba, tengo que ir a viajar y lo demás. Entonces voy a llevarme esta Mountain Racks, que es la más pequeña que yo tengo, que es la nueva que me llegó hace poco. Vamos a usar esta porque me la voy a llevar. ¿Qué es lo que vamos a usar? Voy a usar sí o sí esta Power Supply, que es la que yo tengo. Y vamos a mirar qué es lo que vamos a llevar. Aquí está lo difícil. Porque el género que vamos a ir a tocar es puro género de iglesia, o sea, vamos a tocar Warship. Necesito Overdrive, Delay y Reverb. Eso es lo que necesito. Básicamente. Entonces, obviamente, mi Delay y mi Reverb principal son estas, pero si se dan cuenta, si yo pongo esto acá y esto acá, ya se fue toda la pedalera. O sea, hecha no hay nada. Entonces, yo creo que no puedo llevar ninguno de estos dos. Me encantaría llevar el Blue Sky, pero es que es extremadamente muy grande para lo que necesito. No, es que queda muy grande. Aquí abajo no podría poner nada. ¿Sí? No, no me sirve. No lo puedo llevar. Entonces, en lo opcional, lo que voy a hacer es llevar el Hall of Fame. Este lo voy a llevar como si fuera mi Reverb de ambiente. Voy a llevar esta, mi Dapper, porque en la clínica voy a enseñar algo genial. Voy a armar como dos pedaleras. Entonces, una la voy a armar con el Dapper, pero el Dapper voy a intentarlo colocar aquí. De Overdrives, quiero llevar lo que es el Moonshine, el Morning Glory y, obviamente, esto, que es el Red Remote. Entonces, importante esto. Si o si, tengo que llevar al afinador, voy a intentar llevar otro Drive más, ya sea aparte o en la pedalera. Y el pedal de volumen también lo tengo que llevar, pedal de volumen. Y yo creo que ya, ustedes me miran que si el Booster, voy a mirar si cabe el Booster. Y estos serían los pedales que voy a escoger para llevar. Y aquí se los voy a mostrar. Bien, vamos a intentar lo que es ordenar esto. Ya sabemos que son los pedales que nos vamos a llevar. Lo que es este pedal de volumen, voy a intentar aparte. O sea, este no lo voy a poner en la pedalera. Algo que sí o sí tienen que ir estos dos pedales. Creo que los voy a colocar de esta manera, para que queden como más chévere. Mis dos Overdrives. El Red Remote, yo creo que tiene que ir como por aquí. Tenemos que poner algo acá. River, ah, de delays. Obviamente vamos a llevar este también. Necesito delays, sí o sí un delay. Este lo voy a tener a un Dark 8, a un corcho con puntillo. Y este, voy a manejarlo a tiempo. Me da un delay a tiempo. Voy a dejar este aquí. Y ya, vean. Yo creo que va a ser así, de esta manera. Aquí ya tengo un gran problema. Y es, por lo menos, el afinador. Necesito sí o sí que me quepa el afinador. Así que vamos a hacerlo. Ahora vamos aquí. El booster. Me hacen falta estos dos. Quería meter un tercer drive. Voy a meter un tercer drive. Pero, al parecer, aquí no me va a caber. Voy a intentar mirar otra posición. Y, pues, vamos a checar. Listo, estoy mirando si los pongo así rectos. Que me faltarían poner estos dos pedales. O, si los pongo así del lado. Y me caben más. Voy a dar algo así. Si los pongo así. Pues, evidentemente, ya me caben estos. Aquí. Ya quedaría de lado. Entonces, no sé qué hacer. Pero yo creo que me lo voy a llevar así. Para que me quepan estos. Y no tener que llevarlos en el bolsillo. Este, me va a tocar dejarlo por separado. Igual que el pedal de volumen. Eso es lo que vamos a hacer. Porque la idea es simplificar. Entonces, ya van a ver la arma. Y sí, así quedó. Morning Glory. Moonshine. Aquí está conectado el Red Remote para el Morning Glory. Y P-Booster. Delay. Reverb. Y afinador. Y, aparte, en la clínica. Voy a usar lo que es la Dapper. Voy a usar este Overdrive. Y este sí, que es mi pedal de volumen. Voy a usarlo aquí al pie, pero con una extensión. Estos son mis pedales. Entonces, listos para la clínica. Listo, amigos. Así que, hola, pedalera. Si ustedes quieren ahora escuchar cómo suena, esperen la próxima semana, los próximos videos que voy a subir de todo lo que vamos a hacer en Paz de Ariporo, Casanare. Y no se pierdan este video. Recuerden que si quieren tips, si quieren ver todo lo que pasa en Paz de Ariporo y demás, síganme en Instagram. Importante porque voy a subir muchas cosas de la clínica en mi Instagram. Así que, pendientes. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo video. Chao.